si comes primero no alcanzaba a completar el reto ni por cerca también se puede nunca lo ha hecho no pueden hablar nunca lo ha hecho y no puede nunca lo ha hecho y no puede decir a la lengua si está bien y se puede no 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 de poder hacer eso no lo ha practicado a ver así no es que no tengo no es que te metan la lengua no que de aquí la ve que la punta era pero de aquí tienes que empujarla para atrás y ya a mi automático vaya vamos a estar en la mesa no trae la mesa los bichos divirtiendo están ahí mire vamos a ver es que qué cosa deslizarte pero como antes de baño después de siempre vamos a estar en la mesa no puedo lastimosamente no le echaron rizos hay que mojarnos primero no arrastren la arena ahí porque ya no después no va a poder alisar los bichos nos quitaron las piedras de aquí a la orilla los bichos no que tendrían que supervisar porque es lo que tienen más saltada la cosita no 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 es que es sin camisa choco es que tiene que ser deslizado no así con golpes como te tiraste también a descalzo se choco en boxeo dijo papi chugar no te tiras así con salto así deslizado es la arena es que mucha arena dejaron caer es cierto está pringando este plástico no puede servir para hacer una tiendita de acampar no ya está lloviendo y tomando sopa y tomando sopa que venga aquí por el nilo pero lo que pasa es que por la arena no le puede van a gastarse todo el detergente lo van a echar al río y de nada le sirve porque lo están lavando con todo el agua que está tirando miren el montón de arena que lleva allá la carne con gran miedo todos los chupos en la ropa con la traje pues con ese peor en bikini en bikini en bikini en bikini ahí como la wendy en bicini ahí si se respiega uno ahí ahí en Matthias va a或者 tachio aquí ór aunque le voy a ayudar con la cámara yo me llama se camaró rafa yo lleven acá antes onlar o tachio ay dios no he hecho ya ni para eso procuren no echar arena ahí arriba aquí está chiva tira agua tira agua tira agua no hay hilo dale gorda yo también ando pero en el bolso el jabón de los carros hubiéramos traído no se desliza mucho no se desliza no se desliza no se desliza no se desliza ya viene el agua no se desliza 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 ay dios la sopa se moja la sopa ya estamos ya se vino ya se vino cuantos minutos hace? por qué? pero ya me ha de hecho ya me engancha ya me estuvo rápido la patina dale pues ay la petita vaya de divertirte dale el jabón de los carros algo que por la arena no mucho después y y dale por tirarte Dale, dale, te voy a mojar. Chuga, tirámoslo juntos. Dale, po. Dale. Tirámoslo juntos. No. No. Solo vos y yo también. Tienes que estar conmigo, chuga. Vale. La cosa de un lado.